Buenas noches. Eduardo Caterin, muy buenas noches. Vamos a iniciar jugando Apretado. Ahí están listos en Apretado y aquí los tenemos. A Fercho, a Carlos DJ Lira, el chico de la pechuga le dicen. También a Tayel, a Nicolás. ¿De quién? Esperate, ¿de quién? Espera, a ver, escucha esto, escucha esto. ¿Qué cosa dijiste? El chico de los pantalones, Bob Esponja. Ahora sí dijiste bien, Bob Esponja. Vamos a jugar a la cuenta de... Uno, dos, tres, combate. Solamente dos niveles. Muy bien. Ahí lo tenemos. A Nico, a Juan. Se están preparando. Ok. Vamos, 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 chicos. Para los naranjas. Ahí está, ahí un Alex, ahí el Fercho. Pero están mezclados, ¿no? Están los antiguos, los viejos y los nuevos combatientes. Está equilibrado esto. Ahí los tenemos a ellos y solamente uno saldrá victorioso. En esta prueba, una prueba, en la que la producción va a estar con los ojos encima. Esa es la producción. Esta es la posición totalmente horizontal. Ahora sí. Plancha. Ahí los quiero ver, esas abdominales, cómo van. El tiempo está corriendo. El león ni se inmuta. Chicos, mucho cuidado con el movimiento de los brazos. De los pies. Y la posición de la espalda. Algo le pasó a Tayel que casi se le aflojó un pie. ¿Eso está permitido? Tayel empieza a tambalear mucho. Primera amonestación nada más. Así es, amonestación para Tayel. Recuerden que tienen que mantenerlo todo en su lugar, chicos. Ahí la tenemos a Yuribet Cornejo diciéndole vamos. Vamos, León. Carlos parece tabla de planchar. Él no se ha movido, está rectito. Ya llevamos un minuto cuarenta y cinco. Un minuto cuarenta y cinco, Nicolás, el chico de los zapatos rosa. ¿Será que tienen poder esos zapatos? Puede ser. Esos zapatos lo hacen más fuerte. Vamos, chicos. Fercho. Tayel. Y muy concentrado. Y en Alex el rifle. Álava. Carlos. DJ Liras en la calambra. La mano. Mucho cuidado con ese movimiento. Los chicos lo están haciendo muy bien. Dos minutos. Veinticinco segundos. En apretados. Unos usan guantes. Otros no los necesitan. Pero están ahí. Carlos está ya un poco sudando. Pensé que la está viendo difícil. Mientras que Juan no ha pasado nada. Él puede estar ahí diez minutos más. Siento como la lechuga. Tenemos tres minutos. Tres minutos, señores. Y así empieza también el coach. Morán. A darles palabras de aliento. Vamos, chicos. ¡Oh! Cayó Carlos DJ Lira en la mezcla. No aguantó más. Es el primero en caer. Mientras tanto, Nicolás se mueve un poco. Se acomoda, pero se mantiene. Fercho. Tayel. Tiene muchísimo malestar. Pero se queda totalmente inmóvil. Tenemos un John Alex Álava. Que también empieza con un poco de malestar. A moverse. Y es que en cierto momento la parte baja de la espalda es la que más molesta. Esa parte empieza a alambrarse. Sentir el dolor. Todo el impacto. Cayó. Mijo. Dos menos del equipo azul. Solo quedan con Juan el León. Bueno, el elemento mientras que en el equipo naranja, Fernando se sigue moviendo. Tayel está sufriendo. El rifle parece que quiere girar la toalla. Cuatro minutos con veinticinco. Cuatro minutos con veinticinco. Tayel está haciendo un trabajo increíble. Ya no puede más. Ya no puede más. Empieza a tambalear. Y se está apretado. Ya no es mío. ¡Yayó! Tayel no podía más con el dolor. Estaba gritando muchísimo. Y se mantiene. Juan el León del Valle por los azules. Fer... Está sufriendo difícil. Cinco minutos. Cinco minutos ya llevan. ¿Será que dura un minuto más? Fernando. ¿Será que se está calambrando? Juan está con todo el contorsionamiento en su cuerpo. El público también alienta a los chicos y le dicen, vamos, vamos, no se rindan. Cayó el rifle. Cayó el rifle Álava. Y se mantiene. Fercho. Cinco minutos. Y Juan el León del Valle. Cinco minutos, cuarenta. ¿Quién será el que aguanta? Juan o Fernando. ¿Quién se llevará el punto personal? Tenemos ya seis minutos. La barra los alienta. Jonales motiva a su compañero. ¿Quién será el primero en caer? Así es. Fercho lo mira a Juan el León del Valle y le hace... Para tratar de distraerlo. Pero él sigue y se mantiene concentrado. Lo ruge. Le ruge a la distancia. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Cuando son las ocho de la noche y veinte minutos. Ecuador en vivo. Está con Pate. En este enfrentamiento... Seis minutos cuarenta. Brinette Correjo. Le dice, vamos, no te ricas. Fercho. Ya no puede más. Los brazos le fallan. Pero él dice, aquí me voy a quedar. Siete minutos con diez. Siete con diez. Cabe recalcar que están dos de los viejos combatientes. ¿Quién será el que resista más? ¿Será Fercho del equipo naranja o Juan el León del Valle del equipo azul? Le empiezan a temblar los brazos a Juan. Vamos, chicos. Ahí estamos. En cualquier momento, uno de ellos caerá. ¿Quién se llevará a ese punto personal? ¿Cómo tiene la presión? ¿Ah? La presión, los ojos se le empiezan a poner rojos. Y presionan. Ocho minutos. Vamos, chicos. Vemos cómo les tiemblan los brazos. A ambos. Juan el León del Valle está que ruge de la fuerza. Que tiene que hacer porque hoy le está dando un combate muy, pero muy difícil Fercho. No, mira. ¿Cuál caerá primero? El tiempo sigue corriendo. Ocho minutos. Y treinta y cinco. Y cayó. Este punto, este punto, este punto, este punto. Es para Juan el León. Bien. 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 Juan el León del Valle. Y el ganador del punto personal, Juan el León del Valle. Juan el León del Valle. Bien. Trabajo. Te la puso difícil. Ocho minutos y cuarenta aproximadamente. El tiempo. Cuidado. Te golpeas. Que lograste mantenerte. Estabas ya. Ahí. En el límite. Sí. Estaba ya casi en el límite. Pero, bueno. Siempre, siempre hay, hay un motivo para seguir luchando. Y es mi familia, mi mamá, que ahora están un poco, no muy bien de salud. Entonces, por ellos y para ellos. Y así será, señores. Pero mientras unos se liberan, otros no están para nada mal. Porque Fercho, Fercho, Lucho y Ema, un mes, pero un mes que al parecer no lo están celebrando.